A ver, que tengo muchas ganas de ver qué trae Raki. 3, 2, 1, empieza la canción. Vale, suena ya hiper pop desde el principio. Está cogiendo el ritmillo. Pega fuerte y definitivamente destaca respecto al resto de canciones. No hay ninguna como esta. Esta canción para hacer deporte y tal, tiene que ser muy buena. Me gusta, me gusta como suena. El puente es potente también. O sea, va ahí como construyendo el puente, luego disminuye el ritmo y otra vez fuerte con el estribillo. La cosa aquí va a ser el directo, que no sé cómo lo va a defender. Porque obviamente esto aquí tiene autotune y tal, en fin. Ya estamos en lo de siempre un poco, pero... Pero o sea, la canción en estudio suena muy guay, ¿eh? Vale, ha terminado. Termina de golpe. No, 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 no. Gracias.